cómo generar una entrega para generar una entrega nos vamos a módulos ventas entrega una vez en la ventana seleccionamos el interlocutor comercial existen varias opciones para seleccionar en este caso veremos la siguiente opción 1 colocando el código del cliente opción 2 colocando el nombre del cliente una vez completada la información vamos al contenido entrega de la misma forma que seleccionamos al cliente se hace con los artículos seleccionamos por código o nombre una vez completada esta información debemos colocar las cantidades a entregar por cada artículo como podemos observar hay artículos que ya tienen precio por unidad establecido y este se muestra de forma automática este lo podemos modificar si queremos hay artículos que no muestran precio por unidad lo colocamos de manera manual una vez completada esta información validamos la pestaña de logística que es donde va a ser va a enviar estos artículos tenemos la información que es igual a la de facturación validado esto observamos que el total ya tiene el impuesto aplicado añadimos le decimos que sí listo ya tenemos una entrega generada ahora vamos a generar una entrega de clase servicio colocamos un cliente cambiamos la clase a servicio colocamos la descripción la cuenta y el precio validamos en logística donde va dirigido ese servicio validamos el total que ya tiene el impuesto aplicado y añadimos de esta manera se hicieron dos entregas de clase servicio y de clase artículo